Dinero bien invertido. A nadie le gusta pagar impuestos, mucho menos cuando los contribuyentes saben que este dinero se destina para la corrupción o para pagar ninis, especialmente si se habla de los vástagos del presidente de la república que no trabajan y llevan una vida de lujos. Caso muy distinto es cuando el dinero público se aplica correctamente. Y aquí en Aguascalientes, en menos de una semana, ya se demostró en dos ocasiones que así ocurre. Apenas el pasado jueves, la gobernadora Tere Jiménez entregó a la Policía Estatal más de 300 nuevas patrullas que se suman a las acciones de blindaje establecidas durante la presente administración. Y ayer, el alcalde capitalino Leo Montañez entregó nuevo equipamiento municipal, consistente en 113 unidades vehiculares, equipo y herramienta varia, que en conjunto tuvieron una inversión de 218 millones de pesos. Parte de este equipamiento lo conforman 12 patrullas, 3 camionetas blindadas, uniformes para policías, 3 camiones compactadores de basura, barredoras, equipo hidroneumático para desasolve, una ambulancia, motobombas, retroexcavadoras y camiones de volteo, hasta un hospital veterinario móvil y un camión para la orquesta sinfónica infantil. Y lo que más llama la atención es que estas acciones se hacen en un momento que el gobierno federal de Cuarta Transformación ha cerrado al máximo la llave y las administraciones de Tere y Leo solo disponen de recursos propios, lo que nos lleva a preguntarnos, ¿qué hacía Martín Orozco con el dinero que a él sí le llegaba? Hay que recordar que Martín ya tiene una sentencia por ratero.